Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros 8 consejos para realizar unas mejores compras. Lo primero, antes de ir al centro comercial o supermercado, podemos prepararnos primero yendo a comprar sin hambre, lo segundo, preparando una lista lo más clara de lo que vamos a comprar, si tenemos la lista, el tercer consejo es llevar el dinero exacto y como cuarto consejo, en la medida de lo posible, si tiene hijos a tu cargo, en la medida de lo posible, ese tiempo que lo pasen con un familiar cercano, una persona de confianza, para evitar compras compulsivas ya en el lugar de las compras. Una vez lleguemos, el quinto consejo es cargar con una cestita en vez de un gran carro, el sexto consejo es ir por los pasillos con unos cascos para ir escuchando música que nos evite el recibir estímulos e inputs del exterior que nos llevarán a realizar compras compulsivas. Y como séptimo consejo, el granel resulta interesante pero solo en aquellos productos que tengamos constancia de que los vamos a consumir. No compremos granel por comprarlo, sino porque lo tengamos estudiado de que seguro, sea la cantidad que compremos, no la consumimos. No olvidemos siempre, el mejor consejo de todos es dejar la visa en casa. Y el último consejo ya como regalo es, hay que plantearse el mayor uso del comprar online, porque podemos tener comparadores de precios, porque vamos a poder encontrar tiendas que hagan muchos descuentos y podremos comparar ya sea en electrónica, en viajes, hay muchísimas webs dedicadas a buscarnos el mejor precio y a facilitarnos una compra ahorrándonos dinero. Espero que estos ocho consejos para realizar mejores compras os hayan gustado. Si es así, por favor un me gusta, un like, un más uno, un compartir. Os lo agradezco inmensamente. Y me tenéis en redes sociales, arrobaemilio márquez, googleplus, linkedin, facebook para continuar la conversación, aparte de los propios comentarios de este vídeo de Youtube. Nos vemos en el vídeo mañana y os espero que os haya gustado. Saludos.